Hay gente que dice que nosotros los que usamos la barba larga es porque somos unos perezosos, unos zánganos, que no nos gusta afeitarnos, que somos unos hippies, unos degenerados. Ese Mauricio que es un zángano perezoso, degenerado, parece un hippie, no, 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 con esa barba tan fea, no, 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 no me gusta. Pero no abuelita, así no es, es más, cuando no tiene la barba así larga hay que darle un mantenimiento diario. Esta vez mi amigo, el famoso director Andrés Wolf me invitó a grabar un comercial donde yo soy el protagonista. Me van a arreglar la barba para que después la abuela no me vuelva a decir que yo soy un jochino que nunca me afeito. Entonces me van a consentir mi barba con todas las de la ley en una barbería muy cool llamada The Spot en Coral Gables aquí en Miami. Y esta cámara sí es pro, de las pro puras de las heridas, de las heridas pro. Esto es una gopro. Y si va a decir que es cubano aquí en la producción, nunca puede faltar, o sea, este tap, y obviamente el tarco. Clubman tampoco puede faltar, el tarco campeón. No hay nada. Clubman no puede faltar, el tarco campeón. Clubman no puede faltar, no puede faltar, el tarco campeón. Clubman no puede faltar, el tarco campeón, la comida... Clubman no puede faltar, el tarp... Clubman no puede faltar, la occupied, el tarp下去. Clubman no puede faltar. Clubman no puede faltar, mi cuarto completed. La de Miami Cada cuanto hay que cortarse la barca Cada que el bolsillo lo dejo ¿Los amores? ¿Los amores? ¿Los amores? ¿Cada semana? ¿Cada semana? Yo me la corto cada semana, pero también cierta ¿A dónde me va a quedar cuchilla de verdad hoy? Pero pa, mi padre Vamos a la polvo I got you Give me the tahu I got you You I I I I I I I Gracias por ver el video.